Como 15 personas delante de la grise. Me han tirado en la cabeza hacha, cochillo acá en mi cuello. Han quedado atrapados por los senderistas y han sido masacrados en este mismo lugar. No ha habido, digamos, disparos porque ellos siempre decían, nosotros no podemos malgastar nuestras balas en campesinos, miserables. Sobre uno, sobre uno, estaban todos los cadáveres. Algo de 18 cadáveres. Niños, señoras gestantes. A nadie nos va a tener ese compasino, son malditos. Timonios que acabamos de escuchar en el documental de la CBR sobre sendero luminoso nos permiten entender estas imágenes desgarradoras tras la muerte y desaparecidos producto de la violencia política que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. Estudiantes, este será el tema del presente vídeo en la asignatura de Realidad Nacional, la violencia política. La violencia política, como lo señala la Defensa del Pueblo, fue un proceso entre los años de 1980 y 2000, donde se generaron hechos violentos y dolorosos para nuestra historia, causando la muerte de miles y la destrucción del país, donde fuimos testigos del surgimiento de dos agrupaciones terroristas. Por un lado, en mayo de 1980, surge en Ayacucho la agrupación terrorista denominada Sendero Luminoso, cuyo líder fue el profesor universitario Adimael Guzmán. Este reclutó joven en sus universitarios de provincia para llevar a cabo sus actos genocidas en nuestro país. Cuatro años después, surge el MRTA, quien tuvo en Víctor Porla y Campos al líder de las acciones terroristas, que se inician primero en Juanjuí, San Martín, para luego llevar su ola de destrucción y caos por el resto de nuestro país. Esta vorágine subversiva, como menciona Nelson Manrique, se le respondió con tácticas contrainsurgentes que pusieron entre todos fuegos al campesino indígena durante el conflicto armado. Esta información también es corroborada en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconcilia. Este informe señala lo siguiente, que los antecedentes de este conflicto los podemos observar de la siguiente manera. Un primer antecedente fue el movimiento campesino de los años 60, bajo el lema Tierra o Muerte, que permite comprender las protestas para encontrar una solución al problema que se debía en el interior del país, que afectaba a la población. Como respuesta asociada a este problema, surge un grupo de guerrilleros como el MIR y el ELN, inspirados en la Revolución Cubana, para apoyar la causa indígena. Pero no causaron mayores daños y las cifras de muertos fueron mínimas. La respuesta del Estado de aquella época fue la reforma agrária, que fue la solución planteada por el gobierno militar y de la cual se logró la organización del campesinado en la Confederación Campesina del Perú. Más, la protesta social vio su punto más fuerte en los paros nacionales del año 76 y 78, que muestra la efervescencia social de la época y generaría la convocatoria a una asamblea constituyente. Los excedentes permiten entonces entender el clima en el cual vivía nuestro país. Es por eso que los factores que señala la CDR para el surgimiento de la violencia política del Perú lo entendemos primero en el fracaso de la reforma agraria para solucionar el problema campesinado. Esto generó mayor abandono de la población y desconfianza al Estado porque la sociedad se desarticuló y fragmentó más como país, lo cual gran parte de la población no se sentía representada o parte del Estado. Aún a pesar de que el Estado, tras el gobierno militar, había caparado todos los servicios públicos a la población, la calidad del mismo se dificultó, llevando a cabo grandes dificultades en el cumplimiento básico a los ciudadanos. Finalmente, la clase política de la época no había aprovechado la oportunidad que le brindó la Asamblea de 1967 para poder generar mayor confianza en la población, en especial las diversas divisiones que llevó a cabo la izquierda peruana, de las cuales surgían estas agrupaciones terroristas. ¿Cómo se inicia la violencia política en nuestro país? Por la información recogida por diversos medios de aquella época, fuentes periodísticas y el informe final de la CBR, no permite detectar como la primera acción terrorista en la atentada de Chuchich en agosto. A misperas del retorno a la democracia se generan las elecciones presidenciales y se generó luminoso y lleva a cabo su primera acción terrorista en el poblado de Chuchich y Ayacucho, con la quema de ánforas electorales. Al inicio, el gobierno no le prestó la atención debida, debido a lo que sería, más adelante, las páginas más honestas de su historia. Recién, entre 1983 y 1984, se ordenaría a las Fuerzas Armadas asumir el control político de los territorios de Ayacucho y detener a la grupo terrorista. Pero, en 1984, luego de enfrentamientos internos entre los grupos de izquierda y la obtención de dinero a través del robo de un banco en la victoria, se lleva a cabo la primera acción de la MRTA, atacando una comisaría en Villa de Salvador bajo el lema con las masas y las armas patria o muerte. Es así que las Fuerzas Armadas asumen la lucha insubresiva contra el terrorismo. Un ejemplo lo vemos en junio del año 86, cuando, aprovechando el contexto de un congreso de la Internacional Socialista que se generaba en Lima, se mutiraban los presos por terrorismo en las cárceles de Luri Gancho y el Frontón, por lo cual se le encargó a los Fogos de la Marina de Guerra, al Ejército y la Guardia Republicana detenerlos, generando la muerte de 124 socialistas, acto que fue cuestionado como una violación a los derechos humanos. Luego se decide la creación del Ministerio de Defensa, que fue uno de los tres militerios armados de la época, para de esa manera realizar operaciones coordinadas a cargo del general Enrique López Arruja. Aún después, este general sería asesinado por la acción terrorista. Si no hayan las capturas de cabecillas terroristas, como Osmán Morote, de esa manera se buscaba desarticular a la revolución, misión que luego sería encargada al grupo de inteligencia especial llamado Hain, el cual dedicaría especialmente sus labores a la captura de las principales cabecillas terroristas. Vamos a mencionar algunos acontecimientos significativos de los muchos crímenes que existieron en estos años honestos en nuestra historia. Comentemos el asesinato cruel de la ley de gente de mujeres de Vía de Salvador, María Elena Moyano, quien se había enfrentado directamente contra la presencia de ese cedero luminoso dentro de su distrito. Luego del alto autogolpe de 1992, el gobierno elabora decretos de urgencia para poder decir aplicar las penas máximas a los acusados por terrorismo, mediante los delitos de traición a la patria, lograr cadena perpetua a los cabecillas. Tras los informes periodísticos del programa Contrapunto en contra del terrorismo, ellos deciden en junio de 1992 colocarle un coche bomba frente a sus instalaciones, dejando como saldo tres muertos y varios heridos. Asimismo, las publicaciones realizadas por el Instituto de Democracia y Libertad de Hernández Soto fueron el motivo para que en la calle Tarata en julio de 1992 se colocara y se hiciera explotar un coche bomba en uno de los atentados más terribles que recuerda la capital. Ante las creencias atentadas de nuestro país, en la década del 90 se decía la creación de un comando paramilitar llamado el Grupo Polina, del cual la CBR ha documentado violación de derechos humanos, motivo por el cual el expresidente Fujimori fue detenciado como autor mediato en agravio de los casos de Barrios Altos y Cantuta. Pero el accionar del Grupo Polina también fue registrado en la desaparición de un grupo de campesinos del Santa, quienes luego de una protesta fueron secuestrados a su domicilio y asesinados, como lo han demostrado los estudios forenses. De igual manera, tras el autogolpe del 92, el dirigente sindical de la CGP, Pedro Huica, quien se manifestó en contra del gobierno de Fujimori, fue asesinado y acribillado frente a su domicilio. En junio del 92 se capturó a Víctor Polo de Campos, quien ya le escapó de la cárcel, en los años 90, pero más trascendente fue la noticia con la que en septiembre del 92 los peruanos despertábamos, al saber que el responsable del mayor genocidio del país, Abiménez Guzmán, había sido capturado tras un paciente cedimiento del Grupo Especial G.I. De esta manera, se iniciaba el debilitamiento del terrorismo. Pero, en diciembre del 96, éramos testigos de la última acción terrorista que acaparaba las noticias internacionales. Fue la toma de la embajada, a cargo de Néstor Serpa, cabecilla de la MRT. Ellos buscaban desestabilizar al gobierno y liberar a Polo de Campos. Luego de más de cuatro meses de secuestro, una operación en conjunto de las tres frases armadas llamada Operación Chavín de Huanta logró el rescate de los reyes, teniendo como saldo solo la muerte de uno de ellos, de dos comandos y de todos los 14 MRTistas. Para el año 2000, el gobierno transitorio de Paniagua desde la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo era elaborar un informe sobre la violencia que había ocurrido en nuestro país entre los años 80 y 2000. Esta comisión fue presidida por Saldomolder y otros comisionados, quienes buscaron presentar a los actores e intentar profundizar en las causas de la violencia política. Esta información la obtendría recogiendo testimonios y realizando 21 audiencias por las víctimas, para lo cual, en agosto de 2003, pudieron hacer entrega del informe final y presentar las consecuencias en cifras mediante un documento llamado El Informe Final, dejando claro que el máximo responsable había sido la agrupación terrorista Sendero Luminoso, seguido por el MRTA y algunas acciones de miembros de las Fuerzas Armadas. Para mayor referencia, podemos buscar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un documento oficial de manejo del Estado peruano, también un documento muy importante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, niños usados como soldados en Perú. El documento de Ardán de Soto nos permite entender la visión contraria a la idea económica que manejaba el terrorismo. Carlos de Gregori, con un libro llamado El Sucrimiento de César Luminosos y que difícil es ser Dios, también nos permite obtener información, así como el periodista Gustavo Gordi. Muchas gracias, estudiante, por la atención.